psicofonías es una serie de podcast de terror que te transportará a tus peores pesadillas a través del sonido puedes escuchar este relato y muchos más en psicofonías.com.mx te sugerimos conseguir unos buenos audífonos y apagar las luces, quizá escuches voces llamándote quiero que mi caso sirva como testimonio de su poder nada está escrito pero cambiar su voluntad es como querer apagar una estrella siempre fui diferente a los otros niños, ellos lo sabían, yo lo sabía nunca dejaron de observarme, uno no pude simplemente ignorar esas cosas me cuidaban, se aseguraban de que me fuera bien, nunca me faltó nada pero ellos hacían lo que creían mejor para mí, me dejaban solo, no dejaban que nadie se me acercara en su muy enferma manera me protegían y se aseguraban de que nadie jamás me pudiera escuchar mi madre fue la primera en notar que era diferente me atendía con miedo y preocupación más por una obligación moral que por cariño mi madre también fue la primera ella aceptó su destino cuando creyeron que era hora ellos decidieron que debía morir queridos radioescuchas una disculpa por la interrupción de esta transmisión pero al parecer acaba de estallar el reciente escándalo de nuestro querido presidente municipal hemos confirmado que este señor había desviado fondos de su proyecto construyendo espacios demoliendo barreras y bueno, como no si nos acaba de llegar información de que los fondos fueron a parar a la nueva propiedad que el respetado alcalde acaba de construir en una reserva natural ustedes recordarán la entrevista que le hicimos el día de ayer a su secretaria Raquel Ávila quien también nos confesó un par de sus oscuros secretos en primer lugar la construcción se hizo en una reserva natural con dinero que vino del erario público y después se nos informó que las pocas obras que pudieron ser construidas a través del proyecto del alcalde han comenzado a caerse en pedazos lo que ha resultado en varios heridos en diferentes zonas de esta, nuestra querida comunidad le saluda Juan Villaseñor locutor del segmento de noticias y que por el momento he salido de mi horario de trabajo habitual para poder denunciar las atrocidades que cometen nuestros funcionarios hemos logrado conseguir una entrevista con el alcalde el licenciado García ¿está lista la llamada? no contesta envía el regreso de psicofonías parece que el licenciado García no quiere contestar la llamada por ahora vamos de regreso a la programación habitual así que me gradué de la universidad a los 28 años la noche en la que salí de la escuela recibí mi primera orden directa me visitaron en sueños no me visitaron en pesadillas horribles visiones de lo que pasaría gracias a mi ayuda a mis manos mortales el miedo es su mejor arma el miedo es su palabra y sus sirvientes teníamos que aprenderla me mudé a un pueblo pequeño donde me aseguraron que todo comenzaría yo sería el arquitecto del fin del mundo en el pueblo me recibieron sus asociados gente que compartía mis pesadillas no hablábamos mucho pero sentíamos una conexión teníamos el mismo trabajo no teníamos las mismas pesadillas me encerraron en la habitación más pequeña del pueblo no podía salir o ver a nadie de vez en cuando llegaba algún otro ser humano con comida me la servía y me veía comer descubrí que la puerta no tenía seguro pero tenía mucho miedo para intentar salir cada vez que dormía regresaban a mí sus voces retumbaban en mi cabeza era una grandeza que trascendía a la realidad que hacía eco en el universo su oscuridad era brillante como una flama que roba la luz uno de ellos estiró para tocarme yo sabía que no valía la pena llorar me despertaba con lágrimas cubierto en sudor frío no era nada nadie era nada ellos lo eran todo me estaba ahogando el miedo era sofocante es hora ya voy necesitamos que te pongas esto ¿a dónde vamos? no importa tenía razón nada importa cuando sabes de los dioses del exterior lo son todo no hay manera de escapar de su poder si yo no lo hacía hubieran conseguido a alguien más el miedo es un recurso infinito nos mueve a todos pero ya no podía con esto tenía que intentar algo no por mí tenía que hacer algo por todos esa noche esa noche yo iba disculpen la espera por fin tenemos lista la llamada licenciado García ¿nos escucha? fuerte y claro mi querido Juan me alegro y bueno así como nos escucha queremos escucharlo fuerte y claro ¿está bien? por supuesto muy bien tanto usted como yo sabemos para qué es esta llamada así que sin más rodeos ¿qué opina de la evidencia en su contra? bueno Juan auditorio no sé de qué evidencia me hablas licenciado García por favor no nos mienta mire el día de ayer se filtraron de su oficina a recibos de pago de honorarios a su arquitecto particular y también una copia del permiso falso para construir en un área protegida está bien Juan mira sí sí estoy construyendo una casa en el bosque pero te aseguro que todo este dinero salió de mis ingresos además de que el permiso me lo dio la mismísima secretaria perdón licenciado pero las construcciones en áreas protegidas están penadas por la ley no hay tal cosa como permisos para construir ahí bueno Juan pues es que no está dentro del bosque digamos no me diga no mira estamos en el límite del bosque se me dio un permiso porque era necesario mover maquinaria a través del bosque para poder construir en el terreno ajá y además les pareció buena idea construir una alberca y un garage dentro de la zona ¿no? yo creo mi querido Juan que estás tergiversando lo que estoy diciendo tergiversar ¿para qué? licenciado García usted es quien no está hablando claro bueno Juan agradezco mucho tu espacio y lo mínimo que esperaría es un poco de considerar licenciado el público solo desea que hable con la verdad no nos venga con estos cuentos y eso hago pero el problema es esta vamos a decir actitud sospechosista de los medios de comunicación como diga y aunado a eso es increíble que haya usado al mismo arquitecto que comisionó para su proyecto fallido para que construyera su mansión Juan si te estás refiriendo al ingeniero Romero Juan permíteme decirte que es excelente y además construyendo espacios demoliendo barreras es un éxito la gente me consta Juan está visitando los parques los museos y apenas ayer anunciamos la apertura de un nuevo aeronógen licenciado parece que no vivimos en la misma ciudad los parques y museos que se abrieron la semana pasada se han estado cayendo a pedazos hay heridos hay daños a la vía pública ¿cómo dice? todas las construcciones de su proyecto se están viniendo abajo me dijiste que no iba a haber heridos licenciado García sí perdón Juan a ver vamos a ver lo que pasa es que no no entiendo por qué está pasando eso el día de ayer también estuvo con nosotros su secretaria particular Raquel Avila queríamos mostrarle un segmento de la entrevista ¿la tenemos lista? ¿sí? vamos a escuchar lo que nos dijo Raquel Avila pues es que ha estado muy raro desde que empezó el proyecto casi no ha venido a la oficina siempre está con el hombre de rojo ¿el hombre de rojo es el ingeniero Romero? no, no, no el pueblo es muy pequeño es difícil no encontrarte a alguien aquí pero hay un hombre no sé cuando el señor García va a la oficina siempre lo sigue y termina a ver, a ver licenciada Avila le repito la pregunta ¿le parece o no un hombre de confianza el licenciado García? antes sí pero creo que ahora no no es un hombre de confianza desde que está con el hombre de rojo ¿qué tal? ¿la escuchó licenciado? su misma secretaria niega que usted sea un hombre de confianza tranquilo tranquilo fuerte, claro Juan ¿qué más les dijo? bueno no nos habló más que de su extraño acompañante y... ¿les dijo algo más? Juan, ¿lo describió? hizo hincapié en que jamás le pudo ver la cara y que tenía un extraño acento licenciado García ¿está usted consciente de que esta evidencia en su contra lo puede condenar a... no, no, no no hay por qué llegar a los golpes no, espera ¿qué estás haciendo? licenciado García señor ¡alto por favor! ¿colgó? ¿nos colgó? una disculpa por este imprevisto pero no se alarmen estamos preparando un equipo especial para informarles qué fue lo que ocurrió con nuestro alcalde por el momento volvemos a la programación habitual cuando nadie miraba escapé pero ya era muy tarde todo estaba listo para la caída el miedo pudo conmigo y me escapé a la mitad del ritual no sabía dónde ir los sirvientes me irían a buscar tienen cazadores que se encargan de buscar a los cobardes como yo su líder viste de rojo él fue bendecido con el poder de los dioses del exterior estábamos preparando su regreso teníamos que crear un portal gigante del tamaño del pueblo y cada esquina del portal y cada esquina del portal debía estar bañada de sangre las calles estaban vacías la caída ya había comenzado ya era tarde el ritual acababa de terminar y la iglesia iba a desplomarse solo faltaban dos lugares más para estaba rodeado aparecieron de la nada eran los nuevos fieles no alto no por favor no no me lleven con él no ya no por favor ya no disculpe la tardanza pero estamos de vuelta aquí en su noticiero de la XWN y bueno no sé cómo explicarlo pero parece que la casa del licenciado García se vino abajo se cayó no estoy hablando de la nueva casa sino del sitio donde el licenciado García solía residir y pues lamento informarles que nuestro presidente municipal probablemente ha fallecido las fotos que nos han enviado nuestros reporteros de verdad son impactantes aún no se han localizado sus restos sin embargo encontraron algo más en el lugar y decidieron que sería una buena idea traerlo a la estación está aquí a mi lado un hombre un hombre que parece coincidir con la descripción que nos daba la licenciada Raquel Ávila el día de ayer utiliza una capucha roja que le cubre todo el cuerpo y según tengo entendido no ha pronunciado una sola palabra antes de que lo trajeran aquí a la estación nuestros corresponsales me informan que el hombre estaba esperándolos afuera en las ruinas de la casa del alcalde y que accedió a venir aquí de inmediato la verdad queridos radioescuchas es que no tengo idea de por qué lo trajeron aquí en lugar de entregarlo a la policía pero como lo saben nuestro compromiso es llevarles toda la información y bueno suficientes presentaciones bienvenido a este espacio soy Juan Villaseñor nos podría regalar su nombre para la audiencia por favor o nos puede describir su relación con el alcalde estuvo involucrado en los sucesos del día de hoy en los de la semana está prendido su micro no deberíamos ¿qué? ¿estas preternía compreno ¿perdón? ¿qué está diciendo? no puede hacer esto desconecten su micrófono usted no puede venir al programa y hacer lo que quiera su oscuridad su oscuridad es brillante ya viene ¿qué está pasando? querido radioescuchas parece que estamos no enfrentando dificultades técnicas autuno nivesona satingui ninjali no sabemos qué es lo que está pasando les pedimos una disculpa la falo de la malfidelula es la hora de su llegada es el fin del mundo no no podemos no podemos escapar la pesadilla es real con la falo ven hasta el tremor está temblando tremor tiembla tremor tiembla tremor sentimos dejarlos de manera tan abrupta pero corra el portal están listos para ellos vienen la de tu la mala mcoj los dioses la dios de la externa los dioses del exterior son reales son reales ya vienen mi venido su camino son reales 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 ¡Gracias! La Caída Escrito y dirigido por Juan Pablo Sotelo Música original de Eri Nicole Contreras y Ángel Soto Grabación Betina Aguilar y Juan Pablo Sotelo Edición Erick Llanes Asistente de Dirección y Producción Betina Aguilar Producción Erick Llanes El Elenco Diego Nieves Adán Tamariz Luis Madrigado Salvador Rodríguez Betina Aguilar Erick Llanes Eres Eres El Elenco El Elenco El Elenco El Elenco Puedes escuchar este relato y muchos más en psicofonías.com.mx O busca Psicofonías en iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud O en cualquier plataforma en donde escuches podcasts Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram Si te gustó esta historia, dale pulgar arriba y comparte Suscríbete a Psicofonías Podcast y activa la campana de alerta